¿Qué es el trabajo que ha hecho el gobernador en materia de turismo? Lo que estamos haciendo, pero también las observaciones y los retos. Y que los retos y lo que puede venir en materia turística y en todos los temas gubernamentales, que también los diputados apoyen, se involucren en una forma proactiva, en una forma de ver cómo hacemos las cosas. Y creo que eso también ayuda en estos ejercicios democráticos. Entonces, estamos muy contentos en eso. Estamos preparados desde antes del informe como tal del señor gobernador. Nosotros estamos listos. El día de ayer ya se nos notificó que nos toca, si no mal recuerdo, el día 18, que sería de hoy en 8 días. En 15 días, perdón. Entonces, pues bueno, bienvenidos a esos ejercicios y listos para poder, junto con el equipo de trabajo, porque la Secretaría de Turismo no es solamente el secretario, es todo un equipo de trabajo que está atrás de la Secretaría y que todos son los que tenemos que informar esto. Entonces, ¿cree que va a ser bien calificado? Pues yo creo que vamos a esperar y nosotros estamos con la presentación y ellos son los que podrán hacer sus observaciones. No creo que sea también un esquema de ponerle una calificación a una persona, a una secretaría, sino evaluar el trabajo que se hace. Sí te digo que yo creo que todos los funcionarios públicos y en especial, lo puedo decir, por la Secretaría de Turismo, todo lo que hacemos, lo hacemos con mucho esfuerzo, con muchas ganas. Hay cosas que se han realizado positivamente, hay cosas que han estado pendientes, hay cosas que no se han podido hacer por una u otra cosa, pero siempre con el fin de lograr un beneficio para Durango. Entonces, que los diputados también vean que todo el esfuerzo y el empeño se le está poniendo. ¿Cuáles serían los principales retos ahorita ya en esta mitad del gobierno? Bueno, pues tenemos que mantener el producto turístico creciendo, tenemos que tener más eventos y convenciones, tenemos que traer más películas, tenemos que fortalecer más el tema ecoturístico. Tenemos que consolidar nuestros pruebas mágicos. Es decir, ya cosas que se han venido haciendo, creo que viene la etapa de la consolidación. Este año que ha sido un año bueno, pues bueno, queda el reto que el próximo año sea mejor, el año de informe. Y bueno, yo creo que esos son los retos, ¿no? Pues el tema presupuestal siempre será un gran reto. Sin embargo, decirte que con lo poquito que se puede tener como presupuesto, creo que se han logrado grandes cosas. En el tema turístico, como en todo, se necesitan grandes recursos, pero con poquito que se le puede inyectar, se puede lograr un gran beneficio para la ciudadanía. Entonces, pues también en eso vamos a pedirle a los diputados que en el presupuesto de egresos del próximo año, pues también ellos nos apoyan en eso.